Hola que tal amigos, buen provecho si están en la hora buena, soy Patricia Pérez con un boletín de noticias. Salud Pública en su boletín número 149 establece que al 14 de agosto del 2020 la República Dominicana tiene un total de 85,545 casos confirmados y que de esos 1,057 son nuevos. Salud Pública informa además que en 24 horas 29 personas murieron para un total de 1,438 fallecidos en la República Dominicana, una información preocupante. Nosotros a ustedes mientras tanto les invitamos que apliquen todas las medidas de higiene y que sigan disfrutando de toda la programación de Telecentro Canal 13.